QUEMANDO CON SENSACIÓN, HEMOS LLEGADO A SENSACIONES TÉRMICAS DE 36, 37, HASTA 40 GRADOS. PERO TRANQUILO, AMIGO, PORQUE ESTÁS MOVILIZADO EN EL METROPOLITANO. VAN A LLEGAR, VAN A LLEGAR NUEVOS BUSES. LLEGAR NUEVOS BUSES TECHNOLÓGICOS CON AIRA ACONDICIONADO Y TODAS LAS COMODIDADES PARA QUE SE PUEDA VIAJAR. SÍ, GRACIAS. ESTAMOS EN VIVO, ASÍ SE CRUZAN EN EL PROGRAMA, PERO ESCÚCHAME, 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 RECIÓN, TÚ TIENES UN NOTÓN. ME HAN DICHO QUE TE HAS TRAÍDO PERO UN EXPERIMENTO ESPECTACULAR. EXACTO. TÚ SABE QUE EN EL VERANO LAS CHICAS UTILIZAMOS CHORPITOS, NINIPAL, LAS PRENDAS LIGERAS PORQUE HACE JALOR, PUES CRÍS. SÍ, SÍ. PERO ES IMPOSIBLE SALIR A LA CALLE PORQUE SIEMPRE HAY POR AHÍ ALGUIEN QUE TE DIGAS UN PIROPO, PERO UN PIROPO BIEN SUBIDITO DE TODO. Y ESTÁ MAL, Y ESTÁ MAL PORQUE TODO EL ACOSO QUE HAY EN LAS CALLES EN ESTA TEMPORADA DE ¿Aquí te hemos acosado alguna vez, señora? Vamos a ver. Mucha gente cree que porque llevo ropa corta, merezco que me digan pues, te voy a hacer un hijo, ¿no? Cabe notar que algunas personas... Estaba con John Polo pegado con mis libros, y un tipo me dijo, ¡Qué rica esté! Miradas que desnudan, intimidan, palabras que hacen que se escarapele la piel, el cuerpo. Aún nos sentimos desprotegidas. Hoy en el sexto día, el viacrucis de las mujeres que se sienten acosadas y violentadas en las calles de nuestra ciudad, desde un silbido hasta propuestas indecente. Ella, una de las bailarinas de cumbia más famosas y queridas de la música. Sus voluptuosas curvas han acaparado miradas de los exigentes caballeros. Lacey Suárez, si bien dejó los brillantes trajes de los shows, aún conserva un cuerpo de infarto que muchas veces le ha causado más de un problema. Por eso hoy, saldrá a las calles y sobre todo a enfrentarse a las miradas indecorosas, dentro de una sociedad machista, con cero respeto y falta de justicia. Hola, yo soy Lacey Suárez y voy a vivir lo que muchas mujeres viven en la calle. ¡Qué rico! El acoso. Lacey, tú te has sumado a este reto de vivir un poco lo que tú también has experimentado desde muy chica, este tipo de acoso callejero, y vas a experimentar en las calles limeñas, a ver cómo responde la gente, al verte así, tú una chica sexy, voluptuosa. Bueno, yo este es el día a día de casi todas las mujeres, ¿no? Siempre estamos expuestas a que realmente pase un cobrador de combi, o pase un chico de a pie, o pase de repente, es que eso no tiene límites, simplemente el hecho de ser mujer hace de que te piropeen, porque te puede molestar una persona de la tercera edad, un jovencito, un hombre casado, o sea, aquí no hay límites, el tema es que el hombre, por ver a una mujer expuesta con ropa corta, simplemente nos van a tener que dar unos piropos que ni siquiera nosotros lo pedimos. El lugar elegido, La Victoria, donde ningún caballero se pudo controlar ante un short y un top de verano. Lacey caminaba despreocupada y en pocos segundos estos sujetos iniciaron la chacota con una cotidiana frase que no esconde nada de inocencia. Vendría la mancha, la collera, los bacanes del barrio. Siempre se pintan muy machitos al momento de violentar a una mujer con sus palabras. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Abusadas! Así nos sentimos con estas palabras que se esconden entre risas, pero que pueden generarnos repulsión. no solo son jovencitos, sino también inocentes abuelitos, ancianos que no se les escapa ninguna mirada libidinosa. Se pintan como unos tiernos ancianos, pero sus pensamientos obscenos causan temor y terror. Pero lo que más nos indignó sería a estos dos sujetos. preste mucha atención. Primero, como animales se encuentran a su objetivo. Lacey se para en plena pista simulando esperar el transporte público. Pasan pocos segundos hasta que aparece el primer sujeto. La mira con una sonrisa. Pasa de frente. Regresa muy cerca a ella. Y Lacey retrocede con temor. Pero viene con refuerzos. Otro hombre, de gorra blanca y bien a la camisa, la pinta de coqueto y le dice lo siguiente. Cabe notar que algunas personas que padecen desistir y que encuentran que la sandía les empeora los que se encuentran más. 10 beneficios de la sandía. Luego se retira, sin antes hacer este gesto. Saque sus propias conclusiones. No es que yo me sentía como desnuda. De que pasar por la calle, por ser donde hay hombres y te das cuenta que siempre es como cuando están en mancha es como que se ponen mucho más valientes y de alguna u otra manera se atreven a decirte más cosas. Te das cuenta. Entonces, no estamos libres nadie. De alguna u otra manera me siento incómoda porque no es que me guste, no es que por el hecho que trabajo en televisión me encanta que el hombre me sienta como... o me mire de una manera sexual. No es así. Porque también soy mujer y también me cohibo y también me gusta cuidar mi intimidad. Normalmente mis shows son fines de semana de estar con ropa corta y mucha gente cree que porque llevo ropa corta merezco que me digan pues te voy a hacer un hijo, ¿no? Merezco que me digan oye, ¿qué tal? ¿No? Me pasan los shows. Siempre me ha pasado en algún momento he tenido que parar a alguna persona que realmente he sentido... me he sentido acosada. Lo cierto es que las estadísticas son de terror. Nueve de cada diez mujeres afirman haber sido víctimas de acoso sexual en espacios públicos en Lima y Callao, de acuerdo a encuestas realizadas por organizaciones de defensa de los derechos de la mujer. Situación que urge revertir. Por eso, no hay que bajar la cabeza, menos callar, hay que hacernos escuchar, respetar, porque ser mujer en este país cada vez se hace más difícil.